y estamos en un aplauso y muy contentas de ver, ay los extrañé, nos echamos nuestras buenas vacaciones, ya las necesitábamos también te extrañamos, estaba haciendo yoga diario en la playa, pero bueno también fueron unas semanas como que muy relax no, no había muchos eventos, el regreso a clases siempre es así, tranquilo, pero ya, el fin de las vacaciones, ya, todas las mamás libres por fin pues a algunas les gusta, a otras no, está muy dividido, yo creo que a la mayoría les gusta, que entren los chavitos a la escuela un ratito, verdad, y hablando de chavillos, empezamos con el CRIT, que es un evento de pintura que me encantó porque invitaron pintores oaxaqueños reconocidos, trabajando con los chavitos en equipos y las obras de arte que crearon, van a hacer una exposición próximamente en el CRIT, ¿están en la venta? no, van a hacer una exposición en el CRIT, bueno obviamente son cuadros hechos por los niños, pero estimula mucho la creatividad claro, claro claro, sí, 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 el CRIT y nuestro amigo, este chavo que quiso el logo del Prentero de Cayo ah, Eduardo Sánchez Eduardo, Eduardo Sánchez, estuvo ahí y no me enteré que estuvo ahí en ese evento sí, ahí andaba, también ahí andaba no, mira, pues hay que ir y también tuvimos otro evento muy importante, el lazo humano sí, aparte que el miércoles 28 fue Día del Aducto Mayor mucha gente le llama Día del Abuelito, pero es Día del Aducto Mayor sí y Orgullo Ciudadano, DIF Municipal y nuestra Presidenta Municipal, Mara Lezama sí, claro por primera vez en Benito Juárez, se hizo un lazo humano con abuelitos, vistiendo playa verde, con lazo dorado verde con dorado, ¿verdad? verde con dorado qué lindo sí, la verdad muy padre, porque así como en octubre se pinta de rosa ya a partir del próximo año, se va a pintar de verde y también de azul, ¿eh? porque acuérdate que ese es el lazo de los hombres de los hombres, sí, está padre pero qué lindo, ¿verdad? le salió muy bien y padre Mara y este pues esta iniciativa es muy buena, no, no se había hecho primer año y aquí hay muchos grupos de la tercera edad que el danzón, que esto, que el otro que como que de repente no los toman mucho en cuenta, ¿eh? sí, se nos olvidan así que qué bueno que hicieron este la suma oigan, si me lo permiten, quiero visitar rápido a mi amiga Regina Masín que ya se casó por el civil ¿quién es Regina? Regina fue mi alumna y se atrevió se atrevió con mi buen amigo Aldo qué valientes, qué valientes, felicidades y en diciembre van por la iglesia muchas felicidades eso sí me gusta, fíjate ahora está muy de moda un antes y otro después por tema de amigos, de familiares y de distancias qué raro, ¿verdad? es que se casan en diciembre en Veracruz entonces todo el mundo puede ir unos aquí según las playas a lanzar ojalá, ojalá porque es en Orizada Veracruz bellísimo ahí está bellísimo altura, buen café, etcétera, etcétera muy bien y la sinfónica de Cancún ¿qué tal? las cuatro estaciones ay, no puedo ir Vivaldi y el argentino que se me olvidó el nombre otra vez ¿cómo se llama este consultor argentino? este es que lo que mucha gente me decía es el mismo del año pasado no, Mojo y lo platicé con Tlapa los conciertos cada año son diferentes cada año, claro coincide en la época del año ahorita fue otra vez fue cuatro estaciones pues fue Vivaldi pero la verdad que todos los conciertos que hacen es muy extravagante, ¿no? ese es de extravagante súper extravagante sí, pero bonito y alegre y ahora el 13 de septiembre vayan apartando la fecha México de mis amores con la Cuestra Sinfónica es el próximo concierto para el mes ah, perfecto no, hay que ir el del año pasado estuvo espectacular hay que apoyar hay que apoyar y ahora vamos con los cumpleaños de esta semana estuvo forrado de cumpleaños ay, qué tal, ¿eh? la señora Ady Joaquín de entrada Ady Joaquín un abrazote para ella la verdad enhorabuena oye ya ya cumplió ya cumplió mamá, abuela, bisabuela todo más una personalidad ex senadora vaya una persona importantísima hermana del gobernador etcétera además vive entre Cozumel y acá anda muy activa yo la boca no, claro es una señoraza la quiero muchísimo felicidades Ady estás en nuestros corazones también de María José de Oscar y de toda la familia cadena de Santiago y de todos Pamela Lavalle Pamela Lavalle y le hicieron pastel y le hicieron pastel en su escuela de baile le hicieron pastelito sus alumnas y ella tan bonita enhorabuena mi comadre Luzma Ferreiro Luz María Ferreiro mi pequeña comadre ay Luz María ay mira Luzma te extrañamos tanto si vieras dos consentidazos de este programa dos consentidazos mi compañero no mi compañero Arturo Medina Arturo Medina que era amigo de titular de noticiero de Fórmula compañero de aquí bueno socio fundador de la vida de Encadena y de la sección de Cancunámonos también es activo fijo y Luisito que no nos invitó tú sí fuiste pero yo no fui tú sí fuiste a la de Carlin bueno estuvo muy festejado hizo una primera reunión en la Ciudad de México y luego la familia era acá y viene otra es como fuera de pueblo lo de Carlin sí bien padre es un festival es un festival y luego regresan pues muchas felicidades para todos los cumpleaños enhorabuena para todos que sigan cumpliendo y obviamente a Santiago Cadena que es mi hijito fue su cumple de Sandy cuando sí la semana pasada ay un besote Santi te queremos ya hasta se me iba a olvidar con tanto de que de que Arturo y que quién sabe quién y que Luis Carlin y Doña Adi y de no sé qué no nuestro Santi nuestro Santi y nada más próximamente viene bueno ya en unos días o sea hoy es domingo 1 el miércoles miércoles la obra que ya habíamos platicado en el Teatro de Cancún es Quisofrenia wow el mismo director que trajo la dama de negro la dama de negro única función 9.15 y hay que llegar puntuales 9.15 ya además la ponen a las 9.15 eso va a estar de miedo oye y un aviso de los amigos de Chetumal vamos a estar en el informe de su gobernador entonces vamos a llegar desde el jueves por ahí me daría mucho gusto encontrarnos siempre que vamos a Chetumal nos encontramos gente en la calle que nos saluda con mucho cariño y la verdad y les quiero decir a Calderitas vamos a ir a comer a Calderitas porque ya se lo dije a Oscar le dije a mí no me importa perfecto hacemos todos los reportajes que quieres pero vamos a Calderitas a comer perfecto me traen algo porque yo no veo el informe pero que te traigo que llevas unas marquesitas unas marquesitas te voy a traer uno de esos la copia del informe la copia del informe o como que quieres mi topper te voy a mandar tu topper ya sé que te voy a traer un machacado de 800 mil calorías pero rico pero rico con leche en este ay que delicioso de gordos vámonos nosotros vamos a ir se come muy bien en Chetumal se come súper bien además vamos a ver a Tico y a varias personas de allá a muchos amigos a muchos amigos ay a ver ¿quién va tú? pues va a ir todo todo el mundo va todo el mundo todo el mundo sí pendientes porque vamos a tener bastantes fotitos que padre ¿verdad? en el próximo programa hay que estar muy pendientes nosotros que nos dedicamos a esto a ver quién exacto sí le damos una viboreada ¿verdad? que padre ay que padre yo hasta estoy emocionada vayan oye además es abierto o sea que cualquiera que quiera ir ya sabe ahí va a ser exacto en el donde está el monumento mega escultura ahí enfrente vamos a estar una vista preciosa no hay no hay asignados no hay nada de que ajá tú sabes es para todos así que allá nos vemos y ya del chisme ya nos platicamos y ya de chisme ya de chisme ese chisme de André Alfredo Adame y André Legarreta ay Alfredo Adame te lo juro que yo sí lo quiero y de verdad algo le pasó algo le pasó a Alfredo Adame no yo creo que tuvo muchísimo éxito tuvo muchísimo éxito y de repente este ajá se vino para abajo y ya no no quiere estar así pero yo creo que lo que está haciendo no está yendo por el camino correcto yo creo que y Maripaz sí lo quería o sea súper bien bueno pero contamos a la gente que el último chisme es que dijo que André Legarreta hay una conversación grabada donde habla muy mal de André Legarreta cuando eran compañeros en el programa ya dejen de hablar que no creo que Legarreta sea una parita endulce pero se ve muy mal él hablando de una mujer lo que sea es una patanada no tienes que decir de nadie es una patanada ni de una mujer ni de un hombre o sea la verdad bueno pero ese señor habla mal hasta de sus hijos entonces bueno que se va a esperar André Legarreta su hijo habla mal hay que dar a André Legarreta una botellita de agua y se la viente como trejo como trejo no se la tina no estés diciendo cosas a quién le vamos a dar el aplauso esta semana yo se lo daría a todos los cumpleaños no yo se lo daría al auto mayor porque es bien importante que por veras se celebre pensé que por qué ibas a ir porque yo ya estoy entrando primero porque es la primera vez y dos porque es de Mara Lezama y Mara Lezama lo está haciendo muy bien bueno lo repartimos ahora le van y nos mandan por favor entonces esto en cadena un saludo un saludo un saludo